Seguimos cantando para toda la familia Somos Manantial de Vida Esta noche alegrando a esta hermosa pareja Bueno, también damos el abrazo correspondiente a los amigos Que están de inicio a final A Silver Studios Lo mejor en filmaciones en alta calidad Seguimos ¡Fixen! ¿Y cómo danza la juventud cristiana esta noche? ¿Cómo se alegra Ramiro? ¡Yo! ¿Cómo se osa Roo? ¡Yo! ¡Vamos, Davey! ¡Che, che! ¡Dice! Esa va para ti, mi amor ¡Dick, ey! ¡Tirad a la Pixar! Es cosa mía Hay algo que te quiero decir ¡Dick, sí! Como no te lo imaginas Te amo solamente a mí ¡Oh, oh, oh! Es cosa mía Hay algo que te quiero decir ¡Dick, sí! ¡Dick, sí! Como no te lo imaginas Te amo solamente a mí ¡Cantamos! ¡Sí! Quiero que sepas tú Que Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también ¡Sepa! Sepa que te amo Que para mí tú eres La única ¡Shota! Esta canción mayodicana Para mi esposa Es la más bonita La más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo en tu lado Te conozcándome Dijiste que sí Que nunca sabíamos Que fuéramos tan felices Escuché una vez De vivir Que lo que te amo Cuando amara mía Que yo no lo niego Esposa mía Esposa mía Hay algo que te quiero decir Duro Como no te lo imaginas Te amo solamente a mí Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a mí Sí Y el pasino Y se pasino Y se pasino Y se pasino Para Ramiro Y Rude Siempre positivos Siempre cantando Rey de Reyes Felicidades David Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Y que para mí tú eres La muy bonita La canción más dedicada Para mi esposa La más bonita La más hermosa La que maestro me ha regalado Por eso mi amigas Por eso yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nunca cerramos Que esperamos tan felices Escucha a través de este alivinqueo Que te amo tanto Una no la mía Yo te riego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, oh Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti ¡Como! Voy a ser bien claro Esta cierta canción Va dedicado Para los flamantes de pozos Sigan adelante En el camino De nuestro Padre Celestial Te lo dice David Y los MTV Quiero que sepas tú ¿Y qué? Yo te quiero tanto Como no te puedes ¿Y cómo lo cantas? El mundo También Dilo, Luz Sepa que te amo Que para mí tú eres La ruta ¡Shawna! Mujeres lindas Hay por todo el mundo Pero no ve como la que Dios me dio El corazón se arregla de la vida Porque la voy a pasar contigo ¡Escuchá! Te doy las gracias Mi esposa linda Porque tú nunca me dijiste que no Cuando llegó el momento de ese día Que mi bebida Con tu se casó ¡Como! Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti ¡Frey! ¡El besito! ¡El besito! ¡El besito! ¡El besito! ¡El besito! ¡A esa tu esposita! ¡Oye, qué lindo! ¡Fuente los aplausos, por favor!